Y aquí está a todos, es Axel Codd comentando, yo les traigo este gameplay de Grand Theft Auto V Ahora estamos con Franklin, el personaje, no sé, negro, no sé cómo decirlo para no faltar El personaje moreno, elijo uno de los coches, ok, voy a elegir este blanco Franklin se vete al carro, y bueno, les traigo aquí la segunda parte de lo que sería Grand Theft Auto No sé si subirles toda la historia, toda la historia completa, o sea, es que el juego es, o sea, el mundo es gigante Ya lo he jugado, o sea, estas misiones ya las he jugado, lo estoy grabando en vivo de todos modos porque no se quería jugarlas de nuevo Porque estuve jugando sin conexión, porque yo lo obtuve antes, este gameplay lo estoy grabando a las 11.35 De la noche, el lunes, y se supone que ahorita ya deben estar en la venta nocturna En varias, uy, en varias, este, tiendas de México De videojuegos, gamers, gameplan y todas esas Pero yo conseguí el juego antes, no voy a decir dónde lo conseguí porque, no sé No sé, lol, este, no voy a decir dónde conseguí el juego antes, pero lo conseguí antes, un día antes, no es mucho Cuando yo fui a comprarlo, me dijeron que lo tenían desde el viernes Casi choco Me dijeron que lo tenían desde el viernes, el juego Quítense Que lo tenían desde el viernes Y no me puedo concentrar, ya lo choqué Buena esa Y pues yo estuve esperando todo el fin de semana Quítense un lado Ups, perdón, perdón, perdón Ups, perdón Este, estuve esperando todo el fin de semana Ansioso viendo gameplays y spoilers de Ups, uuuh, lo siento Ya sé que no soy el mejor conductor, pero bueno Ay, y viendo spoilers y todo eso Es que el juego no me deja explicar No me deja explicar todo Pero, pero, eso es lo que Lo que pasa, ¿no? No pude No he podido subir gameplays así a tope Eh, estos gameplays tal vez los estén viendo el lunes o el martes Este puede ser que los estén viendo el martes o el lunes No sé, la verdad, si voy a subir los dos el mismo día Puede ser que sí Vuela Eh Bueno, pues, es que la verdad Grand Foto es un El 5 es un Juegazo O sea, he llegado hasta un Hasta la misión Una misión de Trevor Eh, no voy a dar más especificaciones Porque Bueno, no me voy a decir un spoiler No sé si ya lo hayan visto ustedes O si ya lo tengan O si ya lo han jugado Estuvieron de visos toda la fucking noche O apenas lo van a conseguir Pero Aparece un personaje del Grand Foto 4 Es lo único que voy a decir Para no darle más spoilers Aparece un personaje del Grand Foto 4 Y no es Nico Así que Para que Los que Yo veía varios videos que decían O varios comentarios en páginas que decían ¿Va a regresar Nico? ¿Va a regresar Nico? Creo que sí Pero en la misión de Trevor Hay una misión de Trevor Donde sale un personaje del Grand Foto 4 Y ya, es lo único que voy a decir Así que Vamos a ver qué más nos toca en esta misión Bueno, yo ya sé, ¿no? Pero ustedes Pero es lo que les digo Ay, este nerd se me cierra Eh, no Es lo que les digo No sé si Esperen No sé si No sé si traerles la campaña completa o no O no sé Cosas importantes nada más del Grand Foto Como hacer esto Como hacer el otro, ¿no? Eh, estaría padre traerles toda la campaña completa Pero Es muy larga Mi carro lleno de sangre Es muy larga O sea, es demasiadamente larga Es muy, pero muy larga la campaña La, el modo historia Eh, así que no sé Puede ser que nada más les traiga puntos Eh No sé No sé Puntos Importantes de la campaña Para que No sé, para que se spoleen Y no sé Algo así Yo que fucking sé ¿Dónde voy? Creo que me voy a desarrollar yo solo Pero bueno Eh Pero es eso O sea, no sé si subirles la campaña Ups No sé si subirles la campaña completa o no Eh No sé que quieran ustedes Eh Yo por mí la subiría Pero es que es Ay, déjenme pasar No me quieres dejar pasar Ah, no sé Pero es que la campaña es demasiado Es demasiadamente larga Es muy, muy grande Te puede dar Muchas horas de juego Aunque no te vas a acabar el Grand Foto en un día Claro, porque Pues eso no es de Dios Pero bueno Ay ¿Me dejas pasar? Adiós Ay Niga Déjame ir Me podría haber metido por ahí Vuelta Aquí no me los voy a quitar de encima Vámonos por acá Lo siento por lo que acaban de ver Es una Es una Es la habilidad Es la habilidad especial de Franklin Que hace que te escapes más rápido de los polis Como pueden ver ya los dejé atrás O sea, ya están totalmente atrás O sea, ya no me alcanzan ahorita Bueno, sí, pero Uff Perdón Uy, el taxi se murió Bueno, nada más lo que tenemos que hacer es perder a los polis Hay un poli aquí Vámonos por acá Uff Ah, miren Llegamos a las oficinas de Life Invader Después No les voy a dar spoilers Life Invader es Lo trata de hacer una misión Ahí está Vámonos por acá Ya no me fijé que indicación tenía Uuuu Ay Perdonen, perdonen Es que estaba acomodándome el micrófono Ya Holy shit Ay Quítense Como que te agarra Te ayuda A A tomar las curvas Perfectas O sea Si tú vas a gran velocidad Activas esto Y das la curva Perfectamente Está como que te disminuye la velocidad Pero como que Hace como un slow motion Todo pro A ver Vámonos Todo derecho Aquí es Bueno, me voy a dejar A Bueno, le traje el coche todo destruido Con sangre Ahí está Esta es la agencia de autos De Simeon Franklin puede venir aquí A recibir trabajos No, no, no No, no No, no No es genial, hombre. No veo eso. Estás bien, y debes mantenerlo bien, porque este hombre aquí, es un negocio internacional, un multiculturalismo. Eso no podría haber dicho mejor. Pero, en serio, tal vez no es un racista. Pero no creo que es suficiente para una carita como esta. Espera un segundo. Este hombre aquí, ¿no? Givelelo un alto. Es una carita real. Creo que estás bien, Lamar. Te vas a tener un reabano. Tengo que entender. Más es un problema. Más es un problema. Esta es la parte más importante. ¿Por qué es esto cuando él realmente quiere ganar todo esto? ¿Por qué? Mira, hombre. Tengo que ir. Hey, Simeon. I'm out. I'll holla at ti, hombre. Es la parte más importante, hombre. ¿Cómo se te asegura que te manda? Uh, claro. ¿Cómo se nos va a ir? Me silencié para que pudieran escuchar todo, así que para que no... Uy, perdón, perdón. Para que pudieran escuchar toda la plática de esos dos porque, bueno, es para entenderle a la historia. No sé si lo sepan, pero bueno, si lo saben, perdón por decírselos, pero el tipo es el que dicen que era racista, es el hijo de Michael. Yo creo que ya sabían porque lo han visto en Gunplay y eso. Ay, carajo, era la vuelta. Vamos por aquí. Ahí está. Ops, perdónen, perdónen. Perdónenme. Superada. Franklin y Lamar. Al superar una misión, recibirás una puntuación que dependerá de tus desafíos. Las misiones se pueden repetir para obtener mejores puntuaciones. Los resultados no pueden ser compartidos en Social Club o Rockstar. Ah, ya no alcanzé. 63%. Repite misiones de la sección de partida en el menú de pausa. Cuando no estás en una misión, repite misiones antiguas, no afectará el proceso en la historia. Y bueno, pues, espero que les haya gustado este capítulo. Voy a llamar los capítulos porque no voy a... Es que no sé si hacerlo, a subir la historia completa. Franklin. ¿Qué está pasando? El mercado, mi chico. Liquididad es una mierda. Vete aquí para que pueda darte la nueva lista de Repo. All right, chico. Voy a estar aquí cuando se quede. Ahí está. Entonces, ya se nos desbloquearon las imágenes del Simeon. Y bueno, para los que quieren ver al perro. A ver si sale el perro aquí atrás. A ver si está Chop. A chinga, todavía no está Chop. Bueno, aquí debería estar su casa. Su casa de Chop. No sabía que todavía no la desbloqueabas. Pero ahí debería estar la casa de Chop. El perro de Franklin. No sé, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden dejar su like, comentar si les está gustando esto de Grand Theft Auto V. En el próximo, podríamos decir, capítulo. Les enseñaré Grove Street. Para los que han jugado Grand Theft Auto perfectamente. Saben cuál es la calle esa tan famosa que... Bueno, se hizo famosa en Grand Theft Auto San Andreas. Grove Street. Así que los dejo aquí con Franklin. Todavía no puedo cambiar de personaje. Si ustedes quieren cambiar, no pueden. Hay una parte donde cambias de personaje con Chop. Con el perro de Franklin, pero no haces mucho. Y ya los demás ya serían con Michael y con Trevor. Y no me acuerdo quién es este. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden dejar su like, comentar, suscribirse. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.